La hora es oportuna, la noche fría y la ansiedad Tu recuerdo atormenta, derrite y caiga en mi soledad Necesito respirar de tu aliento una vez más Confundirme con tu adiós Cambiaste mi vida Conocí el dolor Tu fuego sigue sintiendo mi cuerpo Rascando mi pie Vuelve Vuelve Recuerdo bien el dolor, el momento triste del final Promesas de amor Mi lastra es tu ruido Tu fuego sigue incendiendo mi cuerpo Rascando mi piel Vuelve Te vas lejos Mi piel en este tiempo atrás Hechas atrás Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Número Oh, 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 oh Rascando mi piel Cuente Gracias por ver el video.